Bueno, nos comunica a los compañeros de Camón que los lunes previos a las sesiones, el lunes antes de una sesión, ya sea viernes o sábado, se publicará el artículo de inscripción para que podáis inscribiros a clase presencial a partir de las 10 de la mañana. O sea, los lunes a las 10 de la mañana, digamos, previo a una clase, es cuando uno se puede apuntar para venir. Y ahora, antes de la sesión de José Carlos Robles, vamos a ver un vídeo, siempre procuramos dar algún vídeo breve. En este caso es el vídeo que hemos proyectado en el Fotonature de La Palma. Esta semana pasada no hubo sesión por compromisos que teníamos adquiridos en el concurso Canson Infinity, un concurso de unos papeles para hacer copia fotográfica en alta calidad, nos llamaron de jurados. Y por otro lado, pues había unas ponencias en el Fotonature de La Palma y allí presentamos un vídeo muy breve sobre una asociación que es Adefona. Como os decía, en el foro vamos a dar cabida a todas las asociaciones que quieran venir, ya sean pequeñitas, nos da igual, cualquier tipo de asociación, que quiera estar dentro de un entramado grande de usuarios, que lo que buscamos es que se afilien, es decir, que busquen cerca de su población o cerca de su domicilio, donde hay una entidad haciendo actividades y preocupándose de la fotografía, pues como herramienta para utilizar, para estar al día de qué sucede en el mundo de la fotografía. ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días a todos. De nuevo en sábado. Después de estas extraordinarias fotos, pues casi uno se queda sin palabras, ¿no? Es extraordinario. Y algunas de ellas me recuerdan incluso al autor que vamos a ver hoy. Autor que, por cierto, también guarda cierto paralelismo con lo visto hoy, con las cualidades de la luz. Algunas de las cosas dichas aquí las vamos a poder ver en algunas de sus fotos. Y vamos a hablar de él, de Karl Blosfeld, un fotógrafo alemán. Y para introducirlo, pues una cita extraordinariamente relacionada más con la fotografía de naturaleza tan representativa de Fona, como has visto. La planta ha de considerarse, decía él, como una estructura auténticamente artística y arquitectónica. Pero no se reduce únicamente a un diseño sobrio. Va modelándose, adquiriendo una forma según las leyes de la lógica y el funcionalismo. Con una fuerza primigenia, empuja a todo a adoptar una forma artística sublime. Esto lo decía él en 1932 en el prólogo de uno de sus tres libros, que es El maravilloso jardín de la naturaleza. Y este era Karl Blosfeld. Una persona, un fotógrafo, que llega a la fotografía, pues por necesidad diría yo. Es un caso un tanto similar a Eugena Jett, del que hablábamos la semana pasada, que tampoco se consideraba a sí mismo un fotógrafo. Pues algo similar ocurre con este señor, porque se dedica durante 31 años a impartir una misma asignatura y como instrumento utiliza la fotografía. Es un instrumento para el fin, que es dar clases de modelado, de escultura en Alemania. Nace en 1865 y muere en diciembre de 1932. Nace en un ambiente rural, un ambiente próximo a la naturaleza. Su padre era agricultor, músico, director de orquesta, ayudante de un ayuntamiento también. Y de muy joven tuvo contacto en el jardín paterno, pues con la naturaleza. Le gustaba pintar, le gustaba... Incluso ya hizo sus primeras fotografías en esos primeros años. Estudia basidrato y empieza a trabajar en una fundición cercana, como aprendiz en una fundición donde tiene contacto. Quizás esos primeros años de su vida marcan el devenir futuro de una forma muy trascendental. Tiene contacto con la naturaleza, por un lado, y por otro, con esa siderurgia y ese tratamiento del metal, buscando en rejados, puertas, donde él ya observa esa sincronía, ese paralelismo entre las formas de la naturaleza y la posterior utilización en las rejas. Como podemos observar nosotros, pues en nuestras casas, en nuestras ventanas, donde algunas rejas adornan motivos que las coronan muy similares al modelo que nos ofrece la naturaleza. Se traslada a Berlín y empieza a estudiar el Instituto de Artes Aplicadas y allí conoce a uno de sus profesores, que es Moritz Meurer, y gracias a él, pues, comienza un trabajo que le permitirá desarrollar su vertiente artística, fotográfica y, posteriormente, la docencia, como veremos. Con él viaja a Roma, Grecia, al norte de África, tiene contacto con la Antigüedad Clásica, con la Grecia Clásica, con la Roma Clásica, y durante ese periplo viajero, que dura unos siete años, pues se dedican a catalogar y a recoger y a clasificar un surtido enorme de plantas. Como comentábamos hace un rato, es una rareza. Blosfel es un fotógrafo único que ha pasado a la historia de la fotografía. Probablemente no existe un libro que recoja profundamente toda la historia de la fotografía que no hable de él. En sus orígenes, este hombre, con los medios tan rudimentarios que tiene, estamos hablando de 1830 aproximadamente, sorprende la calidad artística y las fotografías que hay que valorarlas en su justo término y en su dimensión. Hemos visto fotos ahí con una iluminación extraordinaria, pero con una tremenda carga tecnológica también que facilita la labor del fotógrafo, no como en aquel entonces, con cámaras rudimentarias y artesanales. Él se fabrica su propia cámara de folle y con un par de objetivos consigue los resultados que vamos a ver. Bueno, este dibujo que vemos aquí es un dibujo de uno de sus profesores y vemos precisamente esa imagen, ese dibujo, es muy similar a algunas de las fotografías que vamos a ver posteriormente. Maurice Meure recibe un encargo para renovar la industria, renovar la pujanza, la potencia de Alemania, tras las exposiciones universales precedentes, donde en París ha competido con otras potencias de la época y de alguna manera se ve necesitada Alemania de potenciar un poco esa pujanza. Y recurren a él para que redefinan de alguna manera esas estrategias de diseño. Como sabemos, la Bauhaus y algunos otros movimientos alemanes fueron muy importantes y significativos, con una trascendencia histórica a nivel mundial, más allá de la propia fotografía. El campo de la arquitectura, las artes en general, Alemania ejerció una gran influencia esos movimientos que surgen en la República de Weimar de aquel entonces. Bien, pues ahí comienzan a catalogar sus fotografías y algunas de ellas se traducen en esculturas de este tipo. Y lo veremos a continuación. Esta es una talla metálica pequeñita con unas hojas de, parece ser de crisantemo. En ese tiempo, aprende a recolectar plantas de alguna manera. Él huía de los ramos, no sé, de rosas, de lirios hermosos. Y paseando por caminos, por terraplenes, por cerca de su casa, por el campo, recolectaba ejemplares de lo que él decía, de lo que consideramos malas hierbas y que él llama plantas proletarias. Y según él, en esas plantas residía la esencia de la belleza. Es donde estaban las formas más puras. Se diga... La verdad es que su fotografía tiene un doble trabajo. Por un lado, la preparación minuciosa y detallada de la toma previamente, el trabajo sobre la planta, y después la composición, la luz, disección a las plantas, las reduce a su mínima esencia, hace series completas y repetidas a lo largo del tiempo, desde su germinación a las posteriores etapas de crecimiento. Buscaba, de alguna forma, el arquetipo de planta en cada una de sus fotografías. Él no se considera, como Aljet, curiosamente, un fotógrafo y un artista. Durante 31 años se dedica a hacer fotos de plantas. Quizás por esto, en otro tipo de fotografía, como dicen algunos libros, no pasó de ser un mero fotógrafo aficionado a fotos de turismo como las que podemos hacer. De hecho, hay algunas fotos de sus viajes a Roma, a Grecia, que no tienen, desde luego, la calidad que tienen en esta... Quizás por ese encasillamiento en otro tipo de fotografía no destaca. Probablemente lo hubiera hecho, pero se focalizó, se centró en la fotografía de plantas. Quizás al final, al final de su vida, quizás pudo percibir en su propia obra y en el impacto en la sociedad de la época la importancia que tuvo. La asignatura que imparte cuando vuelve de su viaje por el norte de África, Italia, Roma, como decíamos, en el propio instituto donde estudia, se dedica a la docencia utilizando estas fotografías. Este material que ha ido recopilando a lo largo de sus viajes y que continuará. De tal manera que incluso algunas fotos las pasan a diapositivas de cristal, las proyectaban, otras eran en papel, en gran tamaño, y las proyecta y las enseña para que sus alumnos trabajen en base a esos motivos, a esos modelos. Vamos a ver algunas imágenes. Aquí, bueno, pues irán apareciendo secciones de minimalistas, como vemos, de la reducción a la mínima expresión. Bueno, esto es lo que hemos comentado. Me adelanto un poco en la... Con respecto a la preparación de los ejemplares, es curioso, porque hemos visto hace un rato fondos naturales, perdón, me he dicho, fondos captados en primera instancia y utilizados posteriormente para obtener la composición deseada por el fotógrafo. Él hace algo parecido. Utiliza fondos neutros, fondos grises, fondos negros o blancos, preferentemente, y los pone detrás del motivo. Se sirve incluso de alfileres, de masilla, de pequeñas maderitas o estacas de madera para sujetar las fotografías y casi todas las hace desde una vista frontal, algunas desde una vista cenital, menos y ocasionalmente, muy raramente, desde un punto de vista de una toma diagonal. Pero la mayor parte de las fotografías son frontales, aunque puede darle impresión de que no es así y que algunas son vistas cenitales. La iluminación que utiliza es absolutamente natural. Situó los motivos cerca de una ventana orientada al norte, aprovechando una luz difusa y coloca incluso también láminas o lonas, algo que hacía Eugen Adjet también, incluso. Cuando uno puede hacer la fotografía en el estudio, se va al entorno y también hace lo mismo. Probablemente no podemos valorarlo en su justa medida porque de las 6.000 fotos que se calcula que realizó apenas se conservan unos centenares y algunas están todavía en proceso de catalogación. Bueno, en 1928, cuando ya tiene creo que 63 años de edad, publica el primer libro que se llama Formas primigenias, aunque algunos traducen también como originarias o primitivas del arte, en 1928. El segundo es El maravilloso Jardín de la naturaleza de 1932 y el último publicado cuando haya fallecido Prodígios de la naturaleza en 1942. En el prólogo del primero, fijaos esta frase tan significativa. No es mi intención dar interpretación alguna a los documentos fotográficos que aquí se exhiben, los comentarios prolijos perturban la fuente, perdón, la fuerte impresión que las fotos ejercen sobre el espectador. Se comentan por sí mismas y él es parco en palabras pero desde luego las que elige están muy meditadas y son muy acertadas.